Hoy del escritor Jack London leemos su famoso cuento, Encender una hoguera, o bien la hoguera. Encender una hoguera es un cuento en el que existen dos versiones de la historia, una publicada en 1902 y otra en 1908. A esta última se le considera un clásico y a menudo se le incluye en antologías. La versión de 1902 tiene una estructura similar a la de 1908, pero la trama es distinta. Las condiciones no son tan adversas. No hay ningún perro acompañando al protagonista. El fuego no se apaga. Y el hombre, cuyo nombre es Tom Vincent, en esta versión, sufre de congelamiento pero sobrevive. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. La hoguera por Jack London El día amaneció extraordinariamente gris y frío. El hombre abandonó el camino principal del Yukon y empezó a trepar por la empinada cuesta. En ella había un sendero apenas visible y muy poco frecuentado que se dirigía al este a través de una espesura de abetos. La pendiente era muy viva. Al terminar de subirla, el viajero se detuvo para tomar aliento y trató de ocultarse a sí mismo esta debilidad consultando su reloj. Eran las nueve. No había el menor atisbo de sol, a pesar de que ni una sola nube cruzaba el cielo. El día era diáfano, pero las cosas parecían cubiertas por un velo intangible, por un algo sutilmente lóbrego, que lo entenebrecía todo y cuya causa era la falta de sol. Pero esto no preocupaba al caminante. Estaba ya acostumbrado. Llevaba varios días sin ver el globo mediante y sabía que habrían de transcurrir algunos más para que asomase un poco por el sur, sobre la línea del horizonte, volviendo a desaparecer enseguida. El viajero miró hacia atrás. El yucón tenía allí una anchura de más de kilómetro y medio y estaba cubierto por una capa helada de un metro de espesor, sobre la que se extendía otra nieve, igualmente densa. La superficie helada del río era de una blancura deslumbrante y se extendía en suaves ondulaciones formadas por las presiones contrarias de los hielos. De norte a sur, en toda la extensión que encalzaba la vista, reinaba una ininterrumpida blancura. Sólo una línea oscura, fina como un cabello, serpenteaba y se retorcía hacia el sur, bordeando una isla cubierta de abetos. Después cambiaba de rumbo y se dirigía al norte, siempre ondulando para desaparecer al fin tras otra isla, cubierta de abetos igualmente. Esta línea oscura y fina era un camino. El camino principal que, después de recorrer más de 800 kilómetros, conducía por el sur al paso de Chico, Diea, y el agua salada, y por el norte a Domsong, tras un recorrido de 112 kilómetros. Desde aquí cubría un trayecto de 1.600 kilómetros para llegar a Lulato, y otro de casi mil para terminar en St. Michel, a orillas del mar de Pering. Pero nada de esto, ni el misterioso camino fino como un cabello que se perdía en la lejanía, ni la falta del sol en el cielo, ni el frío intensísimo, ni aquel mundo extraño y espectral, causaba la menor impresión a nuestro caminante. No porque estuviese acostumbrado a ello, ya que era un checauco recién llegado al país, y aquel era el primer invierno que pasaba en él, sino porque era un hombre sin imaginación, despierto y de comprensión rápida para las cosas de la vida. Solo le interesaban estas cosas, no su significado. 50 grados bajo cero correspondían a más de 80 grados bajo el punto de congelación. Esto le impresionaba por el frío y la incomodidad que llevaba consigo, pero la cosa no pasaba de ahí. Tan espantosa temperatura no le llevaba a reflexionar sobre su fragilidad como animal de sangre caliente, ni a extenderse en consideraciones acerca de la debilidad humana, diciéndose que el hombre solo puede vivir dentro de estrechos límites de frío y calor. Ni tampoco a filosofar sobre la inmortalidad del hombre y el lugar que ocupa en el universo. Para él, 50 grados bajo cero representaba un frío endemoniado contra el que había que luchar mediante el uso de manoplas, pasamontañas, mocasines forrados y gruesos calcetines. Para él, 50 grados bajo cero eran simplemente eso, 50 grados bajo cero. Que pudiera haber algo más en ese hecho era cosa que nunca le había pasado ni remotamente por la imaginación. Al disponerse a continuar, escupió para hacer una prueba y oyó un chasquido que le sobresaltó. Escupió nuevamente y otra vez la saliva crujió en el aire antes de caer en la nieve. Sabía que a 50 grados bajo cero la saliva se helaba y producía un chasquido al entrar en contacto con la nieve, pero esta vez el chasquido se había producido en el aire. Sin duda, y aunque no pudiera precisar tanto, la temperatura era inferior a 50 grados bajo cero. Pero esto no le importaba. Su objetivo era una antigua localidad minera situada junto al ramal izquierdo del torrente de Endersong, donde sus compañeros le esperaban. Ellos habían llegado por el otro lado de la línea divisoria que marcaba el límite de la comarca del riachuelo indio, y él había dado un rodeo con objeto de averiguar si en la estación primaveral sería posible encontrar buenos troncos en las islas del Yukon. Llegaría al campamento a las seis, un poco después del atardecer, ciertamente, pero sus compañeros ya estaban allí, con una buena hoguera encendida y una cena caliente preparada. Para almorzar ya tenía algo. Apretó con la mano el envoltorio que se marcaba en su chaqueta. Lo llevaba bajo la camisa. La envoltura era un pañuelo en contacto con la piel. Era la única manera de evitar que las galletas se helacen. Sonrió satisfecho al pesar en aquellas galletas, empapadas en grasa de jamón y que partidas por la mitad contenían gruesas tajadas de jamón frito. Penetró entre los gruesos troncos de abeto. El sendero apenas se distinguía. Había caído un palmo de nieve desde haber pasado el último trineo, y el hombre se alegró de no utilizar esa clase de vehículos, pues a pie podía viajar más a plisa. A decir verdad, no llevaba nada excepto su comida envuelta en el pañuelo. De todos modos, aquel frío le molestaba. Hace frío de verdad, se dijo, mientras frotaba su helada nariz y sus pómulos con la mano enguantada. La poblada barba que cubría su rostro no le protegía los salientes pómulos ni la nariz aquilina, que avanzaba retadora en el aire helado. Pisándole los talones trotaba un perro, un corpulento perro esquimal, el auténtico perro lobo, de pelambre gris que aparentemente no se diferencia en nada de su salvaje hermano el lobo. El animal estaba abatido por aquel frío espantoso. Sabía que aquel tiempo no era bueno para viajar. Su instinto era más certero que el juicio del hombre. En realidad, la temperatura no era únicamente algo inferior a 50 grados bajo cero, sino que se acercaba a los 60. El perro, naturalmente, ignoraba por completo lo que significaban los termómetros. Es muy posible que su cerebro no registrase la aguda percepción del frío intensísimo que captaba el cerebro del hombre. Pero el animal continuaba con su instinto. Experimentaba una vaga amenazadora impresión que le había adueñado de él por entero y le mantenía pegado a los talones del hombre. Su mirada, ansiosa e interrogante, seguía todos los movimientos voluntarios e involuntarios de su compañero humano. Parecía estar esperando que acampara, que buscara abrigo en alguna parte para encender una hoguera. Sabía por experiencia lo que era el fuego y lo deseaba. A falta de él, de buena gana se habría enterrado en la nieve y se habría acurrucado para evitar que el calor de su cuerpo se dispersara en el aire. Su húmedo aliento se había helado, cubriendo su piel de un fino polvillo de escarcha. Especialmente sus fauces, su hocico y sus pestañas estaban revestidos de blancas partículas cristalizadas. La barba y los bigotes rojos del viajero aparecían igualmente cubiertos de escarcha. Pero de una escarcha más gruesa, pues era ya compacto hielo y su volumen aumentaba de continuo por efecto de las cálidas y húmedas aspiraciones. Además, el hombre mascaba tabaco y el bozal de hielo mantenía sus labios tan juntos que, al escupir, no podía expeler la saliva a distancia. A consecuencia de ello, su barba cristalina amarilla y sólida como el ámbar se iba alargando paulatinamente en su mentón. De haber caído, se habría roto en mil pedazos como si fuera de cristal. Pero aquel apéndice no tenía importancia. Era el precio que había que pagar en aquel inhóspito país los aficionados a mascar tabaco. Además, él, desde luego, pero también extraordinario, pues por el termómetro del alcohol de Sixty Mile supo que se habían registrado de cuarenta y seis a cuarenta y ocho grados centígrados bajo cero. Recorrió varios kilómetros a través de la planicia cubierta de bosque. Cruzó un amplio llano cubierto de flores negruzcas y descendió por una viva pendiente hasta el lecho helado de un garroyuelo. Estaba en el Lenderson Creek y sabía que le faltaban dieciséis kilómetros para llegar a la confluencia. Consultó nuevamente su reloj. Eran las diez, avanzaba a seis kilómetros y medio por hora y calculó que llegaría a la bifurcación a las doce y media. Decidió almorzar cuando llegase para celebrarlo. El perro se pegó de nuevo a sus talones con la cola hacia abajo. Tanto era su desaliento cuando el viajero siguió la marcha por el lecho del río. Los surcos de la vieja pista de trineo se veían claramente, pero más de un palmo de nieve cubría las huellas de los últimos hombres que habían pasado por allí. Durante un mes nadie había subido ni bajado por aquel arroyuelo silencioso. El hombre siguió avanzando resueltamente. Nunca sentía el deseo de pensar y en aquel momento sus ideas eran sumamente vagas. Que almorzarían la confluencia y que a las seis ya estarían el campamento con sus compañeros era lo único que aparecía con claridad en su mente. No tenía nadie con quien conversar y, aunque lo hubiese tenido, no habría podido pronunciar palabra, pues el bozal de hielo le sellaba la boca. Por lo tanto, siguió mascando tabaco monotamente mientras aumentaba la longitud de su barba ambarina. De vez en cuando pasaba por su cerebro la idea de que hacía mucho frío y de que él jamás había sufrido los efectos de una temperatura tan baja. Durante su marcha se frotaba los pómulos y la nariz con el dorso de su enguentada mano. Lo hacían maquinalmente, una vez con la derecha y otra con la izquierda. Pero, por mucho que se frotara, apenas dejaba de hacerlo, los pómulos primero y poco después la punta de la nariz se le congelaban. Estaba seguro de que se le helarían también las mejillas. Sabía que esto era inevitable y se recriminaba por no haberse cubierto la nariz con una de aquellas tiras que llevaba baz cuando hacía mucho frío. Con esta protección habría resguardado también sus mejillas, pero en realidad esto no importaba demasiado. ¿Qué eran unas mejillas heladas? Dolían un poco, desde luego, pero la cosa no tenía nunca complicaciones graves. Por vacío de pensamientos que estuviese, el hombre se mantenía alerta y vigilante. Así pudo advertir que los cambios que sufría el curso del riachuelo, sus curvas, sus meandros, los montones de leña que lo obstruían, al mismo tiempo miraba mucho donde ponía los pies. Una vez, al doblar un recodo, dio un respingo como un caballo asustado. Se desvió del camino que seguía y retorcedió varios pasos. El arroyo estaba helado hasta el fondo. Ningún arroyo podía contener agua en aquel invierno ártico, pero el caminante sabía que en las laderas del monte brotaban manantiales cuya agua discurría bajo la nieve y sobre el hielo del arroyo. Sabía también que estas fuentes no dejaban de manar ni en las heladas más rigurosas y, en fin, no ignoraba el riesgo que suponían. Eran verdaderas trampas, pues formaban charcas ocultas bajo la lisa superficie de la nieve, charcas que lo mismo podían tener diez centímetros que un metro de profundidad. A veces, una sola película de hielo de un centímetro de espesor se extendía sobre ellas y esa capa de hielo estaba, a su vez, cubierta de nieve. En otros casos, las capas de hielo y agua se alternaban de modo que, perforada la primera, uno se iba hundiendo cada vez más hasta que el agua, como ocurría a veces, le llegaba a la cintura. De aquí que retrocediera, presa de un pánico repentino, había notado que la nieve cedía bajo sus pies y, seguidamente, su oído había captado el crojido de la oculta capa de hielo. Mojarse los pies cuando la temperatura era tan extraordinariamente baja suponía algo tan molesto como peligroso. En el mejor de los casos, le impondría una demora, pues se vería obligado a detenerse con objeto de encender una hoguera, ya que sólo así podría quitarse los mocasines y los calcetines para ponerlos a secar, permaneciendo con los pies desnudos. Se detuvo para observar el lecho del arroyo y sus rodillas y llegó a la conclusión de que el agua venía por el lado derecho. Reflexionó un momento mientras se fortaba la nariz y las mejillas y seguidamente se desvió hacia la izquierda, pisando cuidadosamente, asegurándose de la firmeza del suelo a cada paso que daba. Cuando se hubo alejado de la zona peligrosa, se echó a la boca una nueva porción de tabaco y prosiguió su marcha de seis kilómetros y medio por hora. En las dos horas siguientes de viaje se encontró con varias de aquellas fosas invisibles. Por regla general, la nieve que cubría a las charcas ocultas formaba una depresión y tenía un aspecto granuloso que anunciaba el peligro. Sin embargo, por segunda vez se salvó el viajero por milagro de una de ellas. En otra ocasión, persintiendo el peligro, ordenó al perro que pasara delante. El animalito se hacía el remolón y clavaba las patas en el suelo cuando el hombre le empujaba. Al fin, viendo que no tenía más remedio que obedecer, se lanzó con una exhalación a través de la blanca y lisa superficie. De pronto se hundió parte de su cuerpo, pero el animal consiguió alcanzar terreno más firme. Tenía empapadas las patas delanteras y al punto el agua que las cubría se convirtió en hielo. Inmediatamente empezó a ladrar, haciendo esfuerzos desesperados para fundir la capa helada. Luego se echó en la nieve y procedió a arrancar con los dientes los menudos trozos de hielo que habían quedado entre sus dedos. El instinto le impulsaba a obrar así, pues sus patas se llagarían si no las despojaba de aquel hielo. El animal no podía saber esto y se limitaba a dejarse llevar por aquella fuerza misteriosa que surgía de las profundidades de su ser. Pero el hombre estaba dotado de razón y lo comprendía todo. Por eso se quitó el guante de la mano derecha y ayudó al perro en la tarea de quitarse aquellas partículas de agua helada. Ni siquiera un minuto tuvo sus dedos expuestos al aire pero de tal modo se le entumecieron que el hombre se quedó pasmado al mirarlos lanzando un cruñido se apresuró a calzarse el guante y al punto empezó a golpear furiosamente su helada mano contra su pecho. A las doce el día alcanzaba allí su máxima luminosidad. A pesar de que el sol se hallaba demasiado hacia el sur en su viaje invernal rumbo al horizonte que debía transponer. Casi toda la masa de la tierra se interponía entre el astro diurno y Anderson Crick región donde el hombre puede permanecer al mediodía bajo un cielo despejado sin proyectar sombra alguna. A las doce y media en punto llegó el viajero a la confluencia. Estaba satisfecho de su marcha. Si mantenía este paso estaba seguro de que se reuniría con sus compañeros a las seis de la tarde. Se quitó la manopla y se desabrochó la chaqueta y la camisa para sacar el paquete de galletas. No tardó más de quince segundos en realizar esa operación pero este breathbelapso fue suficiente para que sus dedos expuestos a la interperie quedaran insensibles. En vez de ponerse la manopla golpeó repetidamente la mano contra su pierna. Luego se sentó en un tronco cubierto de nieve para comer. Las punzadas que había notado en sus dedos al caldearlos a fuerza de golpes cesaron tan rápidamente que se sorprendió. Ni siquiera había tenido tiempo de morter la galleta. Volvió a darse una serie de golpes con la mano en la pierna y de nuevo la enfundó en la manopla descubriéndose la otra mano para comer. Intentó introducir una galleta en su boca pero el bozal de hielo se lo impidió. Se había olvidado de que tenía que encender una hoguera para fundir aquel hielo. Sonrió ante su estupidez y mientras sonreía notó que el frío se iba infiltrando en sus dedos descubiertos. También advirtió que la picazón que había sentido en los dedos de los pies al sentarse iba desapareciendo y se preguntó si esto significaría que entraban en calor o que se helaban. Al moverlos dentro de los mocasines llegó a la conclusión de que era lo último. Se puso la manopla toda prisa y se levantó. Estaba un poco asustado. Empezó a ir y venir pisando enérgicamente hasta que volvió a sentir picazón en los pies. La idea de que hacía un frío horroroso le obsesionaba. En verdad aquel tipo que conoció en Sulpur Creek no había exagerado cuando le habló de la infernal temperatura de aquellas regiones. Pensar que entonces él se había reído de sus barbas indudablemente nunca puede uno sentirse seguro de nada. Evidentemente el frío era espantoso. Continuó sus paseos pisando con fuerza y golpeándose los costados con los brazos. Al fin se tranquilizó en notar que se apoderaba de él un agradable calorcillo. Entonces sacó las cerillas y se dispuso a encender una hoguera. Se procuró leña buscando entre la maleza allí donde las crecidas de la primavera anterior habían acumulado gran cantidad de ramas semipodridas. Procediendo con el mayor cuidado consiguió que el pequeño fuego inicial se convirtiese en crepitante fogata cuyo calor desheló su barba y le permitió comerse las galletas. Por el momento había logrado vencer el frío. El perro con visible satisfacción se había currucado junto al fuego manteniéndoselo bastante cerca de él para entrar en calor pero no tanto que su pelo pudiera chamuscarse. Cuando hubo terminado de comer el viajero cargó su pipa y dio veras chupadas con toda parsimonia. Luego volvió a ponerse los guantes se ajustó el pasamontañas sobre las orejas y echó a andar con el ramar izquierdo de la confluencia. El perro mostró su disgusto andando a la fuerza y lanzando nostálgicas miradas al fuego. Aquel hombre no tenía noción de lo que significaba el frío. Seguramente todos sus antepasados generación tras generación habían ignorado lo que era el frío el frío de verdad el frío de sesenta grados bajo cero pero el perro sí que sabía lo que era todos sus antepasados lo habían sabido y él había heredado aquel conocimiento. También sabía que no era conveniente permanecer a la intemperie haciendo un frío tan espantoso. Lo prudente en aquel momento era abrir un agujero en la nieve ovillarse en su interior y esperar que un telón de nubes cortara el paso a la ola del frío. Por otra parte no existía verdadera intimidad entre el hombre y el perro. Este era el sufrido esclavo de aquel y las únicas caricias que de él había recibido en su vida eran las que se podían prodigar con el látigo que restallaba acompañado de palabras duras y gruñidos amenazadores. Por lo tanto el perro no hizo el menor intento de comunicar su aprehensión al hombre. No le preocupaba el bienestar de su compañero de viaje. Si miraba con nostalgia al fuego lo hacía pensando únicamente en sí mismo. Pero el hombre le silbó y le habló con un sonido que parecía el restallar de un látigo y él se pegó a sus talones y continuó la marcha. El hombre empezó de nuevo a masticar tabaco y otra vez se le formó una barba de ámbar. Entre tanto su aliento húmedo volvía a cubrir rápidamente sus bigotes sus cejas sus pestañas de un blanco polvillo. En la bifurcación izquierda de Anderson no parecía haber tantos manantiales pues el hombre ya llevaba media hora sin descubrir el menor rastro de ellos. Y entonces sucedió lo inesperado. En un lugar que no mostraba ninguna señal sospechosa donde la nieve suave y lisa hacía pensar que el hielo era sólido debajo de ella el hombre se hundió. Pero no muy profundamente. El agua no le había llegado a las rodillas cuando consiguió salir de la trampa trepando a terreno firme. Montó en cólera y lanzó una maldición. Confiaba en llegar al campamento a las seis y aquello suponía una hora de retraso pues tendría que encender fuego para secarse los mocasines. La bajísima temperatura imponía esta operación. Consciente de ello volvió a la orilla y trepó por ella. Ya en lo alto se internó en un bosquecillo de abetos enanos y encontró al pie de los troncos abundante leña seca que había depositado allí la crecida. Astillas y pequeñas ramas principalmente pero también ramas podridas y hierbas finas del año anterior. Echó sobre la nieve varias brazadas de la leña y así formó una capa que constituiría el núcleo de la hoguera a la vez que una base protectora pues evitaría que el fuego se apagase apenas encendido al fundirse la nieve. Frotando una cerilla contra un trocito de corteza de abedul que sacó del bolsillo y que se inflamó con más facilidad que el papel consiguió hacer brotar la primera llama. Acto seguido colocó la corteza encendida sobre el lecho de hierba y ramaje y alimentó la incipiente hoguera con manojos de hierba seca y minúsculas ramitas. Realizaba esta tarea lenta y minuciosamente pues se daba cuenta del peligro en que se hallaba. Poco a poco a medida que la llama fue creciendo fue alimentándola con ramitas de mayor tamaño. Echando en la nieve arrancaba a tirón en las ramas de la embarañada maleza y las iba echando en la hoguera. Sabía que no debía fracasar. Cuando se tienen los pies mojados y se está sesenta grados bajo cero no debe fallar la primera treinta y va de encender una hoguera. Si se tienen los pies secos aunque la hoguera se apague le queda a uno el recurso de echar a correr por el sendero. Así tras una carrera de un kilómetro la circulación de la sangre se restablece. Pero la sangre de unos pies mojados y a punto de congelarse no vuelve a circular normalmente por efecto de una carrera cuando el termómetro marca sesenta grados bajo cero. Por mucho que se corra los pies se congelarán. El hombre sabía perfectamente todo esto. El veterano de Sulpur Creek se lo había dicho el otoño anterior y él se recordaba ahora agradecido tan útiles consejos. Sus pies habían perdido ya la sensibilidad por completo. Para encender el fuego había tenido que quitarse los gruesos guantes y los dedos se le habían entumecido con asombrosa rapidez. Gracias a la celeridad de su marcha su corazón había seguido enviando sangre a la superficie de su cuerpo y a sus extremidades pero apenas se detuvo la bomba sanguínea aminoró el ritmo. El frío del espacio caía sin cremencia sobre la corteza terrestre y el viajero recibía de pleno el impacto de aquella región desprotegida y entonces su sangre se escondía atemorizada. Su sangre era algo vivo como el perro y como él quería ocultarse huyendo de aquel frío aterrador. Mientras el hombre caminó a paso vivo la sangre mal que bien llegó a la superficie del cuerpo pero ahora que se había detenido el líquido vital se retiraba a lo más recóndito del organismo. Las extremidades fueron las primeras en notar esa retirada. Sus pies mojados se congelaban a toda prisa. Los dedos de sus manos al permanecer al descubierto sufrían especialmente los efectos del frío pero todavía no habían empezado a congelarse. Su nariz y sus mejillas comenzaban a helarse y lo mismo ocurría a toda su epidermis al perder el calor de la corriente sanguínea. Pero estaba salvado. La congelación sólo apuntaría en los dedos de sus pies su nariz y sus mejillas porque el fuego empezaba a arder con fuerza. Lo alimentaba con ramas de un dedo de grueso. Transcurrido un minuto podía echar ramas como su muñeca entonces podría quitarse los empapados mocasines y mientras los secaba tener calientes los pies desnudos manteniéndolos junto al fuego. Después de haber frotado con nieve como es natural había conseguido encender fuego. Estaba salvado. Se acordó a través de los consejos del veterano Sulfur Grieg y sonrió. Este hombre le había advertido que no debía viajar sólo por el Clondy Dijk cuando el termómetro estuviese a menos de 50 grados bajo cero. Era una ley. Sin embargo allí estaba él que había sufrido los mayores contratiempos hallándose solo y a pesar de ello se había salvado. Pensó que aquellos veteranos a veces exageraban las precauciones. Lo único que había de hacer era no perder la cabeza y él no la había perdido. Cualquier hombre digno de este nombre podía viajar solo. De todos modos era sorprendente la rapidez con que se le helaban las mejillas y la nariz. Por otra parte nunca hubiera creído que los dedos pudiesen perder la sensibilidad en tan poco tiempo. Los tenía como el corcho. Apenas podía moverlos para coger las ramitas y le parecía que no eran suyos. Cuando hacía una rama tenía que mirarla para asegurarse de que la tenía en la mano. Desde luego se había cortado la comunicación entre él y la punta de sus dedos. Pero nada de esto tenía gran importancia. Allí estaba el fuego chisporroteando estallando y prometiendo la vida con sus inquietas llamas. Empezó a desatarse los mocasines. Estaban cubiertos de una capa de hielo. Los gruesos calcetines alemanes que le llegaban hasta cerca de las rodillas parecían funda de hierro y los cordones de los mocasines eran como alambres de acero retorcidos y embarañados. Estuvo un momento tirando de ellos con sus dedos entumecidos pero al fin comprendiendo lo estúpido de su acción sacó el cuchillo. Antes de que pudiese cortar los cordones sucedió la catástrofe. La culpa fue suya pues había cometido un grave error. No debió encender el fuego debajo del abeto sino al raso aunque le resultaba más fácil buscar las ramas entre la maleza para echarlas directamente al fuego. El árbol al pie del cual se había ascendido la hoguera tenía las ramas cubiertas de nieve. Desde hacía semanas no soplaba la más leve ráfaga de aire y las ramas estaban sobrecargadas. Cada vez que arrancaba una rama de la maleza sacudía ligeramente al árbol comunicándole una vibración que él no notaba pero que fue suficiente para provocar el desastre. En lo harto del árbol una rama soltó su carga de nieve que cayó sobre otras ramas arrastrando la nieve que las cubría. Esta nieve arrastró la de otras ramas y el proceso se extendió a todo el árbol formando un verdadero aluz. Toda aquella nieve cayó de improvisto sobre el hombre y también sobre la hoguera que se apagó en el acto. Donde hacía un momento ardía alegremente una fogata, sólo veía ahora cien caída. El viajero quedó anonadado. Tuvo la impresión de que acababa de oír pronunciar su sentencia de muerte. Permaneció un momento atónito, sentado en el suelo, mirando el lugar donde había estado la hoguera. Acto seguido, una profunda calma se apoderó de él. Sin duda el veterano Sulpur Crick tenía razón. Si hubiera viajado con otro, no habría corrido el peligro que estaba corriendo, pues su compañero de viaje habría encendido otra hoguera. En fin, como estaba solo, no tenía más remedio que procurarse un nuevo fuego él mismo, y esta vez aún era más indispensable que no fallara. Aunque lo consiguiera, no se libraría seguramente de perder algunos dedos de los pies, pues lo tenía ya muy helados y la operación de encender una nueva fogata le llevaría algún tiempo. Estos eran sus pensamientos, pero no se había sentado para reflexionar, sino que mientras tales ideas cruzaban su mente, se mantenía activo, trabajando sin interrupción, dispuso un nuevo lecho para otra hoguera, esta vez en un lugar despejado, lejos de los árboles que la pudieran apagar traidoramente. Después reunió cierta cantidad de ramitas y hierbas secas. No podía cogerlas una a una, porque tenía los dedos agarrotados, pero sí en manojos apuñados. De este mudo pudo formar un montón de ramas podridas mezcladas con musgo verde. Habría sido preferible prescindir de este musgo, pero no pudo evitarlo. Trabajaba metódicamente, incluso reunió una brazada de ramas gruesas para utilizarla cuando el fuego fuese cobrando fuerza. Entretanto, el perro permanecía sentado mirándole con expresión angelante y triste. Sabía que era el hombre el que habría de proporcionarle el calor del fuego, pero pasaba el tiempo y el fuego no aparecía. Cuando todo estuvo preparado, el viajero se llevó la mano al bolsillo para sacar otro trocito de corteza de abedul. Sabía que estaba allí, en aquel bolsillo, y aunque sus dedos helados no la pudieron identificar por el tacto, reconoció el ruido que produjo el roce de su guante con ella. En vano intentó cogerla. La idea de que a cada segundo que pasaba sus pies estaban más congelados o absorbía su pensamiento. Este convencimiento le sobrecogía de temor, pero luchó contra él a fin de conservar su calma. Se quitó los guantes con los dientes y se golpeó fuertemente los costados con los brazos. Ejecutó esas operaciones sentado en la nieve y luego se levantó para seguir braceando. El perro, en cambio, continuó sentado, con las patas delanteras envueltas y protegidas por su tupida cola de lobo, las puntiagudas orejas vueltas hacia delante para captar el menor ruido y la mirada fija en el hombre. Este, mientras movía los brazos y se golpeaba a los costados con ellos, experimentó una repentina envidia al mirar a aquel ser al que la misma naturaleza proporcionaba un abrigo protector. Al cabo de un rato de dar fuertes y continuos golpes con sus dedos, sintió en ellos las primeras y leves señales de vida. La ligera picazón fue convirtiéndose en una serie de agudas punzadas insoportablemente dolorosas, pero que él experimentó con verdadera satisfacción. Con la mano derecha desenguantada pudo coger la corteza de abedul. Sus dedos faltos de protección volvían a helarse a toda prisa. Luego sacó un haz de fósforos, pero el tremendo frío ya había vuelto a dejar sin vida sus dedos y, al intentar separar una cerilla de las otras, le cayeron todas en la nieve. Trató de recogerlas, pero no lo consiguió. Sus entumecidos dedos no tenían tacto ni podían asir nada. Entonces concentró su atención en las cerillas, procurando no pensar en sus pies, su nariz y sus mejillas que se habían helando. Al faltarle el tacto, recurrió a la vista y cuando comprobó que sus dedos estaban a ambos lados del haz de fósforos, intentó cerrarlos, pero no lo consiguió. Los agarrotados dedos no le obedecían. Se puso el guante de la mano derecha y la golpeó enérgicamente contra la rodilla. Luego unió las dos enguantadas manos de modo que formó con ellas un cuenco y así pudo coger las cerillas. A la vez que una buena cantidad de nieve lo depositó todo en su regazo, pero con ello no logró que las cosas mejorasen. Tras una serie de manipulaciones, consiguió que las de cerillas quedasen entre sus dos muñecas enguantadas y sujetándolo de este modo pudo acercarlo a su boca. Haciendo un gran esfuerzo y entre crujidos y estampidos de hielo que rodeaba sus labios, logró abrir las mandíbulas. Entonces replegó la mandíbula inferior y adelantó la superior con cuyos dientes logró separar una de las cerillas que hizo caer en su regazo. Pero el esfuerzo resultó inútil pues no podía cogerla. En vista de ello descubrió un nuevo sistema. Atenazó la cerilla con los dientes y la frotó contra su pierna. Tuvo que repetir veinte veces el intento para lograr que el fósforo se encendiera. Entonces manteniéndolo entre los dientes lo acercó a la corteza de Abedul pero el azufre que se desprendió de la cerilla por efecto de la combustión petenó en sus fosas nasales y llegó hasta sus pulmones produciéndole un violento ataque de tos. La cerilla cayó en la nieve y se apagó. El veterano de Sulpulcrir tenía razón se dijo procurando dominar su desesperación que aumentaba por momentos. Cuando la temperatura es inferior a cincuenta grados bajo cero no se puede viajar. Se golpeó las manos una con otra pero no consiguió despertar en ella sensación alguna. De súbito se quitó los guantes con los dientes y apresó torpemente las de cerillas con sus manos insensibles que pudo apretar una contra otra con fuerza gracias a que los músculos de sus brazos no se habían helado. Una vez hubo sujetado así el manojo de cerillas lo furtó contra su pierna. Los sesenta fósforos se encendieron de súbito todos a la vez. No se podían apagar porque la inmovilidad del aire era absoluta. El viajero apartó la cabeza para esquivar la sofocante humareda y acercó el ardiente manojo a la corteza de Abedul. Entonces sintió algo en su mano era que su carne se quemaba. Lo notó por el olor y también por cierta sensación profunda que no llegaba a la superficie. Esta sensación se convirtió en un dolor que fue agudizando pero él lo resistió y apretó torpemente el llameante ante cerillas contra la corteza de Abedul que no se encendía con la rapidez acostumbrada porque las manos quemadas del hombre absorbían casi todo el calor. Al fin no pudo resistir el dolor y separó las manos. Entonces los fósforos encendidos cayeron sobre la nieve donde se fueron apagando entre débiles silbidos. Afortunadamente la llama había prendido ya en la corteza de Abedul el hombre empezó a acumular hierba seca y minúscula en ramas sobre el incipiente fuego pero no podía hacer una selección escrupulosa de la leña porque para cogerla tenía que unir a modo de tenaza los bordes de sus dos manos con los dientes y como podía separaba los menudos trozos de madera podrida y de musgo verde adheridos a las ramas sopló para mantener encendida la pequeña hoguera sus movimientos eran torpes pero aquel fuego significaba la vida y no debía apagarse la sangre había abandonado la parte exterior de su organismo y el hombre empezó a temblar y a proceder con mayor torpeza todavía en esto un puñado de musgo verde cayó sobre la diminuta hoguera al tratar de apartarlo lo hizo tan torpemente a causa de su vivo temblor que dispersó las ramitas y las hierbas encendidas intentó reunirlas nuevamente pero por mucho cuidado que trató de poner en ello solo consiguió dispersarlas más debido a aquel temblor que iba en aumento de cada una de aquellas ramitas llameantes brotó una débil columna de humo y al final las llamas desaparecieron el intento de encender la hoguera había fracasado miró con gesto apático a su alrededor y su vista se detuvo en el perro el animal estaba al otro lado de la apagada hoguera sentado en la nieve no cesaba de moverse dando muestras de inquietud acachándose y levantándose adelantando ahora una pata y luego otra sobre las que descargaba alternativamente todo el peso de su cuerpo y lanzando gemidos de ansiedad al verle brotó una siniestra idea en el cerebro del hombre recordó la historia de un viajero que sorprendido por una tempestad de nieve mató a un buey para guarecerse en su cuerpo cosa que hizo logrando salvarse se dijo que podía matar al perro para introducir sus manos en el cuerpo cálido del animal y así devolverles la vida entonces podría encender otra hoguera le llamó pero en su voz había un matiz tan extraño tan nuevo para el perro que el pobre animal se asustó allí había algo raro un peligro que la bestia con su penetrante instinto percibió no sabía qué peligro era pero algo ocurrió en algún punto de su cerebro que despertó en él una instintiva desconfianza hacia su dueño al oír su voz bajó las orejas y sus gestos de inquietud se acentuaron mientras seguía levantando y bajando las patas delanteras al ver al ver que no acudía a su llamada el viajero avanzó a gatas hacia él insólita postura que aumentó el recelo del animal y le impulsó a retroceder paso a paso el hombre se sentó en la nieve y trató de dominarse se puso los guantes con ayuda de los dientes y se levantó tuvo que mirarse los pies para convencerse de que se sostenía sobre ellos pues era tal la insensibilidad de sus plantas que no podía notar el contacto con la tierra al verle de pie las telarañas de la sospecha que se habían tejido en el cerebro del can empezaron a disiparse y cuando el hombre le llamó enérgicamente con voz que restalló como un látigo él obedeció como de costumbre y se acercó a su amo al tenerlo a su alcance el hombre perdió la cabeza tendió súbitamente los brazos hacia el perro y experimentó una profunda sorpresa al descubrir que no podía sujetarlo con las manos que sus dedos insensibles no se cerraban se había olvidado de que tenía las manos congeladas y se le iban helando cada vez más con rápido movimiento y antes de que el animal pudiera huir le rodeó el cuerpo con los brazos entonces se sentó en la nieve sin soltar al perro que gruñía gemía y luchaba pero esto era todo ¿cuánto podía hacer? permanecer sentado con los brazos alrededor del cuerpo del perro entonces comprendió que no podía matarlo no podía hacerlo de ninguna manera con sus manos inermes y desvalidas no podía sacar ni empuñar el cuchillo ni estrangular al animal lo soltó y el perro huyó como un rayo con el rabo entre las piernas y sin dejar de gruñir cuando se hubo alejado unos doce metros se detuvo se volvió y miró a su amo con curiosidad tendiendo hacia él las orejas el hombre buscó con la mirada sus manos y las halló pendían inertes en los extremos de sus brazos era curioso que tuviese que utilizar la vista para saber dónde estaban sus manos empezó a mover los brazos de nuevo elérgicamente y dándose golpes en los costados con las manos enguantadas después de hacer esta violenta gimnasia durante cinco minutos su corazón envió a la superficie de su cuerpo sangre suficiente para evitar por el momento los escalofríos pero sus manos seguían insensibles le producían el efecto de dos pesos inertes que pendían de los extremos de sus brazos sin embargo no logró determinar de qué punto de su cuerpo procedía esta sensación un principio de temor a la muerte deprimente y sorto empezó a invadirle y fue cobrando intensidad a medida que el hombre fue percatándose de que ya no se trataba de que se le helasen los pies o las manos ni de que llegara a perderlo sino de vivir o morir con todas las probabilidades a favor de la muerte tal pánico se apoderó de él que dio media vuelta y echó a correr por el antiguo y casi invisible camino que se deslizaba sobre el lecho helado del arroyo el perro se lanzó en pos de él manteniéndose a una prudente distancia el hombre corría sin rumbo ciego de espanto presa de un terror que no había experimentado en su vida poco a poco mientras corría dando tropezones aquí y allá fue recobrando la visión de las cosas de las riberas del arroyo de los montones de leña seca de los chopos desnudos del cielo aquella carrera le hizo bien su temblor había desaparecido se dijo que si seguía corriendo tal vez se deselaran sus pies por otra parte aquella carrera le podía llevar hasta el campamento donde sus compañeros la esperaban tal vez perdiera algunos dedos de las manos y de los pies y parte de la cara pero sus amigos le cuidarían y salvarían el resto de su cuerpo sin embargo a este pensamiento se oponía otro que iba esbozándose en su mente el de que el campamento estaba demasiado lejos para que él pudiera llegar pues la congelación de su cuerpo había llegado a un punto tan avanzado que pronto se adueñaría de él la rigidez de la muerte arrinconó ese pensamiento en el fondo de su mente negándose a admitirlo y aunque a veces la idea se demandaba y salía de su escondite exigiendo se le prestara atención él la rechazaba esforzándose en pensar en otras cosas se asombró al advertir que podía correr con los pies tan helados que no los sentía cuando los depositaba en el suelo descargando sobre ellos todo el peso de su persona le parecía que se deslizaba sin establecer el menor contacto con la tierra recordaba haber visto una vez un helado mercurio y se preguntó si este dios mitológico experimentaría la misma sensación cuando volaba a ras de la tierra había un serio obstáculo para que pudiera llevar a cabo su plan de seguir corriendo hasta llegar al campamento en que sus compañeros le esperaban y era que no tendría la necesaria resistencia dio varios traspíes y al fin después de tambalearse cayó intentó levantarse pero no pudo en vista de ello decidió permanecer sentado y descansar luego continuaría la marcha pero no ya corriendo sino andando cuando estuvo sentado notó que no sentía frío ni malestar ya no temblaba e incluso le pareció que un agradable calorcillo se expandía por todo su cuerpo sin embargo al tocarse las mejillas y la nariz no sintió absolutamente nada se le habían helado y por mucho que corriese no las volvería a la vida lo mismo podía decir de sus manos y de sus pies y entonces le asaltó el pensamiento de que la congelación se iba extendiendo paulatinamente a otras partes de su cuerpo trató de imponerse esta idea de rechazarla pensando en otras cosas pues se daba cuenta de que tal pensamiento le producía verdadero pánico y el mismo pánico le daba miedo pero la aterradora idea triunfó y permaneció al fin ante él se alzó la visión de su cuerpo enteramente helado y no pudiendo sufrir semejante visión se levantó no sin grandes esfuerzos y echó a correr por el camino poco a poco fue reduciendo la velocidad de su insensata huida hasta marchar al paso pero como volviera a pensar que la congelación iba extendiéndose emprendió de nuevo una loca carrera el perro no lo dejaba le seguía pegado sus talones y cuando vio que el hombre caía por segunda vez se sentó frente a él se envolvió las patas delanteras con la cola y se quedó mirando atentamente con ávida curiosidad al ver al animal protegido por el abrigo que le proporcionaba la naturaleza el hombre se enfureció y empezó a maldecirle de tal modo que el perro bajó las orejas con gesto humilde y conciliador inmediatamente el viajero empezó a sentir escalofríos perdía la batalla contra el frío que penetraba en su cuerpo por todas partes insidiosamente al advertirlo hizo un esfuerzo sobrehumano para levantarse y seguir corriendo pero apenas había avanzado treinta metros empezó de nuevo a tambalearse y volvió a caer este fue su último momento de pánico cuando recobró el aliento y el dominio de sí mismo se sentó en la nieve y se encaró por primera vez con la idea de recibir la muerte con dignidad pero él no se planteó la cuestión en estos términos sino que se limitó a pensar que había hecho el ridículo al correr de un lado a otro alocadamente como este fue un símil que se le ocurrió una gallina decapitada que ya nada podía impedir que muriese congelado era preferible morir de un bodo decente al sentir esta nueva serenidad experimentó también la primera sensación de somnolencia lo mejor lo mejor que puedo hacer se dijo es echarme a dormir y esperar así la llegada de la muerte le parecía que había tomado un anestésico morir helado no era al fin y al cabo tan malo como algunos creían había otras muertes mucho peores se imaginó a sus compañeros en el momento de encontrar su cadáver al día siguiente de súbito le pareció que estaba con ellos que iba con ellos por el camino buscándole el grupo dobló un recodo y entonces el hombre se vio a sí mismo tendido en la nieve con la rigidez de la muerte estaba con sus compañeros contemplando su propio cadáver por lo tanto su cuerpo ya no le pertenecía aún pasó por su pensamiento la idea del tremendo frío que hacía cuando volviese a los Estados Unidos podría decir lo que era el frío después se acordó del veterano de Sulpur Creek y lo vio con toda claridad bien abrigado y con su pipa entre los dientes tenías razón amigo tenías razón murmuró como si realmente lo estuviese delante seguidamente se sumió en el sueño más dulce y apacible de su vida el perro se sentó frente a él y esperó el breve día iba ya hacia su ocaso en un lento y largo crepúsculo el animal observaba que no había indicios de que el hombre fuera a encender una hoguera y le extrañaba porque era la primera vez que veía un hombre sentado en la nieve de aquel modo sin preparar un buen fuego a medida que el crepúsculo iba avanzando hacia su fin el animal iba sintiendo más sabidamente el deseo de ver brotar las llamas de una hoguera impaciente levantaba y bajaba las patas anteriores luego lanzó un suave gemido y bajó las orejas en espera de que el hombre le riñese pero el hombre guardó silencio entonces el perro gimió con más fuerza y arrastrándose se acercó a su dueño le procedió con los pelos del lomo erizados había olfateado la muerte aún estuvo allí unos momentos aullando bajo las estrellas que parpadeaban y danzaban en el helado firmamento luego dio media vuelta y se alejó al trote por la pista camino del campamento que ya conocía y donde estaba seguro de encontrar otros hombres que tendrían un buen fuego y le darían de comer fin